¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades, Jockey! Bueno, felicidades para todo Navarra. Mis hermanos son suerte igual, hoy llegando a mi paz. Me detengo en el tiempo, soy caro. El cantar es mi destino, mi enrochense es mi acento. Eso de andar camino, de cantar cosas sencillas, que es el eco de mi pulo, por sentir que en mi guitarra no es el sol que va dejando huella viva en el sendero. Cosas sencillas, que es el eco de mi pueblo, soy la chispa de un amor bien prendido en mi guitarra. Uruguayo es mi acento. Hay fiesta campera y bien nuestra, gran raíz hípico, y de esta manera se los cuenta Sin Estribos. La patria se hizo a caballo, y es de uruguayo sentir, mientras que tengamos patria, siempre vivirá el radio. wee, wee! 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 Cuando me subo al caballo, inexplicable sentí Cabalgamos como el viento, ha comenzado el ray Queda tras el sacrificio y las horas del amor Paso a paso en la carrera, vendamos el corazón Llevo en mi sangre raidita, como un galope en las venas Por el amor de familia y el caballo en carrera Llevo en mi sangre raidita, todo este lindo vivir Mientras que tengamos patria, siempre vivirá el raíz Mientras que tengamos patria, siempre vivirá el raíz Esta Y con Cines Tribos, seguimos bailando Y hagan un pelomache Música Soy de familia campera, desde niño siempre variando Vacación y fin de semana, experiencias fueron formando El respeto y la conducta, en lo ecuestre yo aprendí Y no subestime al contrario, al correr un buen raíz Llevo en mi sangre raidita, como un galope en las venas Por el amor de familia y el caballo en carrera Llevo en mi sangre raidita, todo este lindo vivir Mientras que tengamos patria, siempre vivirá el raíz Mientras que tengamos patria, siempre vivirá el raíz Mientras que tengamos patria Siempre vivirá el raíz ¡Suscríbete al canal!